Pero Luis Slimming sin filtro contra los panelistas de Farándula, son un percolado de hueones. ¿Qué percolado de hueones, Marito, por favor? Trató de percolado de hueones a las mujeres, la pidan a Luis Slimming, por feos dichos contra panelistas de un canal. Ok, Pablo Candia, explícame un poco, dame contexto. El gran ganador de lo que fue el Festival de Viña del Mar se fue con todo contra los programas de espectáculo. Y principalmente contra muchos integrantes de este espacio. ¿Cómo se nota que estaba ahogado este caballero? No hallaba el momento para vomitar todo lo que vomitó junto a Edo Caró en un programa de YouTube. Obviamente lo invitaron para hablar de su éxito en Viña del Mar. Pero no halló nada mejor que comenzar a criticar a todos los panelistas de Farándula, sobre todo a nosotros. Porque nos ningunió, uno por uno. Pero antes, yo siempre lo he dicho, yo soy el más ignorante de este panel. Yo quiero saber qué es percolado. Porque es una palabra que en la universidad a mí no me enseñaron, básicamente. Ok, vamos a ver entonces qué es percolado. ¿Qué es percolado? No, el tipo de insulto. ¿Sabes qué es un líquido percolado? Ah, es un líquido ya. Sí. Vamos a ver. Dice, los residuos sólidos domiciliarios producen líquidos nocivos que pueden contaminar e impactar negativamente suelos, acuíferos y por lo tanto la salud humana. Este líquido nocivo, llamado también lixiviado, es un fluido que se desprende y se filtra a través de los residuos sólidos y que extrae materiales disueltos o en suspensión. ¿Qué crees estás esto? No entendías. Un ejercicio muy simple. Lo vamos a llevar a nuestra vida cotidiana. ¿No entendías? Lo vamos a llevar a nuestra vida cotidiana. Ok. Fin de semana de jarana. Ya, de carrete. En tu casa. Ya. Con Aster incluido. Se juntan muchas bolsas, ¿no? Sí. Ok. Sí, de basura. De basura. De basura, sí. Bolsas de basura con todo lo que fue saliendo del mundo. Con las botellas, con los vasos, con todo. Exactamente. Con los basados, acuérdate. Pues uno de estas bolsas después las quiere sacar, ponte tú, de lo que es la logia o donde juntaste todas esas bolsas para llevarlas hacia donde las retira la gente de la basura. Y uno las levanta y cachava y de repente empieza a caer un líquido de todo eso. Ay, me ha pasado. Es super culado. Así nos trata el Céver Slimming. No. Sí. Estamos un líquido. Mira, mira, mira. Todo eso que aprieta, que aprieta. Que aprieta todo eso. Y todo ese líquido que sale, todo eso es super culado. Mira, todo lo cojado. Ay, mira, mira, mira el agua. Ahí vamos cayendo. Ahí va la Claudia. Ahí va. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Valencia. Ugo Valencia, mira. Ahí voy yo. Mira, mira. Saluda a la cámara. Es decir, lo que desecha la mismísima basura. Oh. Mira tú qué entretenido. Muerta que dé. La metáfora. Este Slimming, para ser el gran triunfador del Festival de Viña del Mar, tuvo que ser vilipendiado por muchos programas de espectáculo. Sí. Mucha gente, muchos opinólogos, muchos periodistas que dijeron, este gallo va a fracasar, este gallo es fome, este gallo se va a poner nervioso, lo van a pifiar y el hombre tiene que haber entrado muy nervioso. Como resulta que se gana la Quinta Vergara hizo reír a todo el mundo los contrastes. El negro, el blanco, el dulce, el agrás. Estaba ahogado. Estaba ahogado. ¿Qué fue lo que dijo en un programa de YouTube junto a Edo Caroy? ¿Cómo nos trató y por qué? En el siguiente video. Mire. Creo que ahora ya que pudimos ver todos estos programas de farándula antes de Viña, después de Viña y todo, creo que quedó claro que al parecer tu rol en el purgatorio fue el que generó como animadversión en cierto espectro de la farándula. Claramente, porque si tú veis los canales que hacían más eco de esta polémica, de levantar esta cuestión, eran los programas cuyo panel eran todos invitados del purgatorio que agarré para los... Claro, claro. Entonces era la vendetta de... Jordi Viñuela, Claudia Schmidt, Daniela Campos, todo, todo, todo. Y quienes lo rodean. Y todo ese percolado de... ...que están alrededor, entonces como que de verdad era muy, muy difícil. Más encima, ellos salen al aire todos los días, ¿cachai? Y uno... Bueno, entonces uno trata de no hablar, porque ya al decir esto va a ser tema para ellos. Percolado de... Unos programas de farándula de verdad que se dedican a generar una narrativa negativa, ¿cachai? No solo a la fiesta, a la Javiera, a mí, ¿cachai? A todos los que habíamos sido pifiados en algún festival, que es una cuestión que pasa cuando uno prueba chistes. Olvidé el punto que iba. No, no es verdad. Yo participé en el purgatorio, que era un programa de farándula, básicamente. Sin embargo, nuestra intención con la chica y con los chiquillos cuando escribíamos como los chistes, siempre hubiera, era hacer reír. Siempre había una intención cómica, ¿verdad? Claro. La intención de estas personas que están en el programa de farándula, no hay ninguna intención más allá de verte caer, para poder hacer noticias, para poder rellenar su hora y media de mierda. Entonces, eso es lo penca, ¿cachai? Porque está bien, podemos trabajar en el programa de farándula y poder juzgar el rubro, pero el empecinarte en c*** de la vida a alguien es penca, ¿por qué yo conseguí un trabajo más honesto, no sé? Porque se puede hacer el mismo trabajo, pero bien, o sea, ojalá a mi hijo de los lujos para que te den cuña, para que te den entretenida. Investigar. De hecho, yo pude presenciar un poco lo que ocurrió ahí con Cañulev específicamente. Creo que ahora ya... Empecinarle en c*** de la vida a alguien, tener un trabajo honesto, es lo que nos dice directamente, sin filtro alguno, el señor Luis Slimming. A lo cual le encuentro muchísimo. Totalmente, yo también. Toda la razón al señor Slimming. Fíjate que yo no. ¿Por qué? Porque yo no trabajo para empecinar en c*** de la vida a alguien. Yo trabajo en base a la información y al contenido que estos rostrillos nuevos y humoristas nuevos, elevados, intelectuales, con humor negro e irónico, han aparecido. Yo trabajo en base a eso. Si hemos hablado aquí de Luis Slimming para bien, felicitándolo por su éxito en Miña del Mar, o para mal, por lo pifiado que fue en algunos festivales de regiones, es la información que está, es la información que la misma gente publica en redes sociales. Yo no trabajo para c*** de la vida de Luis Slimming. No. No corta tres hectáreas de coronta de choclo lo que pasa en la vida de Luis Slimming. Yo hablo en base a su trabajo, para bien o para mal. A lo que escribió en Twitter, de eso también se habló por el video él o lo escribí yo por él. Obvio. Entendamos todos que esto es sin llorar. Y aparte de sin llorar, es leer la lectura de quién lo dice y quién lo cuenta. Está muy bien que el señor Slimming diga que empecinarse en joder la vida a la gente. Bueno, hay que recordar que cuando tú vas al purgatorio una cosa es que te paguen un dinerito por repasar tu vida o demás. Pero cuando te hacen pebre, cuando te llaman 25 veces ciertas cosas, también uno se empecina. Y eso es lo de siempre, ver la mota de polvo y no ver la m*** que tienes en tu casa. Porque lo que efectivamente le ha pasado al señor Slimming, y se lo han dicho en su programa y se lo han dicho a la cara, es que el purgatorio le ha podido jugar una mala pasada. Que le genera un personaje que es bastante odioso para algunos rostros que han ido invitados y para algunos espectadores que así lo han hecho ver en redes sociales. Sino que le pregunten a cinco o seis rostros lo bien que hablaron del purgatorio una vez que salieron de ahí. O sea que efectivamente, empecinarse, don Luis, es malo. Ahí está hablando Luis Slimming, el comediante, el humorista, el triunfador de Viña del Mar. Pero me parece que todo su discurso le cuadra perfecto a su personaje del purgatorio. Porque sí ha dicho muchas cosas que le pueden embarrar la vida a alguien, y porque sí es un programa de farándula, y porque Luis, ahí eres parte del percolado, m***. O sea que no tenís safe. Que no se da cuenta. Es muy raro que, oye, te acabáis de disparar en las patas, pero sin ninguna piedad, viejo. No, la verdad que no lo entiendo bien. Claudia Smith, te quiero dar la palabra porque te he visto bastante tranquila. ¿Sí? Siempre lo estoy. ¿Cuándo no lo he estado? ¿Cuándo agarraste de las mechas esa galla en el real? Toda la razón. Ahí perdiste. Oye, yo no sé si era una moto o eran los chapes de la niña, pero esta estaba así. Bueno, voy a decir lo que pensé. No, es que nada, a mí Luis me da risa lo que plantea, porque sinceramente acá se mezcla todo. Todo, se mezcla absolutamente todo. Mi participación en el purgatorio, donde me encontré con dos comediantes que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo en esa rutina, no se la habían estudiado, ni siquiera sabían leerla, porque la trataban de leer y no sabía. Se mezcla después mis declaraciones. Se mezcla que en el fondo yo sé jugar el juego y él no lo sabía jugar en ese minuto. Por eso lo dije anteriormente que era un bebé de cuna todavía. Entonces, se agarra todo esto para hacer una masa de todos los episodios vividos. La verdad que ella me tiene un poco aburrida, porque sigue él creyendo que él es superior a todos nosotros cuando él hace humor en base a lo que él cree que a todo el mundo le puede gustar. Y yo te voy a aclarar, Luis, que tu humor no a todas las personas le agrada. Incluso te voy a hacer solamente una cosita chiquitita y te voy a recordar lo que acaba de pasar con tu colega, el flaco, por ejemplo. Porque hasta ahora hemos sido bastantes livianitos contigo. Pero empieza a hacerte el cuerito de chancho, ¿viste? Porque la cosa se puede poner peor. Porque tú no estás entendiendo cuál es este juego. Tú estás creyéndote que tú, a través de tu humor, haces reír a todo el mundo. Y efectivamente, eso no es así. Igual hizo reír a harta gente. Sí. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. Yo a su vez dije que en su rutina la otra vez... Yo creo que ustedes son más parecidos de lo que creen. No. Tú con Luis. ¿Por qué? Yo soy zorra y él no. Yo creo que él es bien zorra en verdad. Ahora algo está haciendo lo que está haciendo. Lo que está haciendo Luis es entrar en el círculo de la farándula y eso se aprende en la universidad del primer año. A los tres meses. Se los digo yo. En la universidad de Chile hay un ramo de farándula. ¿Cómo entrar y seguir dándole cuerda? Adriana Barrientos salió con honores de cerrar. De verdad se sacó las mejores notas de la universidad. Patrícula dio lo mismo. Y Luis, al dar esta entrevista y referirse, digamos, al trato que le dieron, está saliendo con honores también. Pero al igual, Luis, de que tu humor hizo reír a muchos, entre ellos a mí, bastante, a carcajada, casi me hago pipí. Pero cuenta que había tomado un 5, 5, 6, porque no está trabajando en el quiso técnico. Oye, yo no le voy a quitar mérito al hombre, si yo recuerdo que es seco. También él tiene que entender que vaya, que hoy día la farándula quizá en televisión no esté presente como estuvo hace un par de años atrás. Hoy día en las plataformas, en las redes sociales, la gran mayoría de los portales de internet hablan solo de farándulas de espectáculos, muy poco de política u otras materias. A lo más te diría que el deporte tiene ahí su nicho, su espacio, pero hoy día en redes sociales, o sea, la gran mayoría habla... ¿Eso qué quiere decir Luis? ¿Cuál es mi punto? Que la farándula sigue siendo del gusto de muchas personas. Tal vez de ti no, pero de muchas sí. Por eso yo digo, Claudia, que él se parece mucho más a nosotros de lo que él cree. Ahora yo no encuentro la razón en todo caso. Porque si a mí me hubiese tratado de soberbio, guatón, obeso, fome, limitado, que debería no subirme a la Quinta Vergara ni siquiera ser humorista, yo hubiese reaccionado mucho peor de lo que él reaccionó. ¿Pero qué le dijo eso? Tú mire lo que le dijo a la Claudia. Le digo, guatón, le dijo Jordi Castell. Yo no fui. Fome, le dijo la Julita Villar, que no debería ser humorista, le dijo la Carla Valero. Limitado, le dijo mi socia Canlao. Soberbio, le dijo el Manu González. Y no quiero ni repetir las cosas que le dijo Pablo Candia porque con esta boquita digo, mamá. Discúlpame, pero alguna de esas cosas que acabas de enumerar es mentira. O sea, toda la lista que tú enumeraste es mentira. Ay, no. Yo no lo encuentro soberbio. No, porque yo cada vez que... O sea, su actitud con estas imágenes sí fueron soberbias. Su actitud en el mar sí fue soberbia también. Yo creo que no. Y la otra lista, ¿cuál era? Limitado. Es limitado. Yo creo que no, que no debería ser humorista. Yo también encuentro que no. ¿Cuál otra? Fome, tampoco lo encuentro. Yo lo encuentro fome. No, pero... Y por favor. No caigamos más del cuerpo de la gente tratando de patrón. Bueno, pero no es ninguna mentira. Pero es que hay que separar las cosas, Pablo. Y ahí yo creo que es donde uno tiene que hacer la diferencia. Es talentoso, es talentoso. Le va increíble, le va increíble. Es muy buen libretista, es muy buen libretista. Trabajaba con los mejores. Es divertido, es gracioso, sí. Con eso se nace, eso no se puede estudiar en la universidad. Todas esas cosas, sí. Pero donde se equivoca es en el fondo en meterse en un mundo y criticar algo de lo cual es súper parte a través del purgatorio. ¿Sabe dónde se equivoca? Porque yo no me voy a hacer cargo de las palabras que hayan dicho todos mis colegas opinólogos o como le quieran llamar. Opinólogos. Cada uno, porque cada uno tiene su propio nombre. Así que por eso lo dije. Pero bueno, yo no me voy a hacer cargo de eso. Pero a él lo que no le gusta es que cuando, que es, digamos, el conflicto que él tuvo conmigo, no yo con él, porque en realidad él a mí me da exactamente lo mismo. Yo solamente fui a hacer mi parte del show al purgatorio y me encontré con estos dos comediantes que no sabían ni dónde estaban parados. Y lo que le molestó fue justamente que yo los dejé en evidencia y eso les tocó allá en lo más profundo de su ego. Los dejé mal porque ellos tuvieron una pésima participación, incluso teniéndome a mí enfrente para poder hacer algo que estuviera a la altura de quien tenían enfrente. Porque yo me he salido de ahí con los halagos, pero allá más altos que, por ejemplo, Sherco Puchento le pudo hacer a una persona que haya ido invitada en aquel tiempo a un programa como lo era Vértigo. Para que entiendan. Porque sé en la que estoy. Todo va y viene. Lo que pasa es que ellos dos se creyeron que eran intocables y no entendieron que hasta la producción de ese programa les daba absolutamente lo mismo que llegara yo a decirle unas cuantas verdades en pantalla. Y desde ahí partió todo. Pero lo que yo quiero decir es que a mí en realidad me da exactamente lo mismo y es como lo dije las anteriores veces y no lo quiero volver a repetir. Hagan bien la pega y mi trabajo que es criticarlos a ustedes y, mira, estoy así con el pecho hinchado porque soy una de las mejores de este país haciéndolo. Entonces, con eso que tengo aquí llevándolo en alto, me siento y los critico porque ustedes no estaban haciendo la pega. Entonces, en vez de bajar el moño y decir, ¿sabes qué? Quizás tenía razón esta ah, hue... o su... como me llamaron o lo que sea. Quizás tenía razón. Entonces, ya, juguemos dentro de, en base del poco humor que nos queda para contestarle. Pero no, porque el ego lo tienen en las nubes. Entonces, ¡pim! Fue muy fácil tirar así, ¡pim! Y los desinflé.